vamos a ver viene el saque de el saúl ya le dio, vamos a ver, viene el güero ya le agarró el poli señores vamos a ver el saúl ay madre que buena combina sigue la bola, le agarró el melío si, viene panaderío quien buscó, buscó al saúl, ya agarró vamos a ver el poli, muy atrás la combina sigue la bola, la agarró el melío vamos a ver el güero, sí, panaderío panaderío, la volvió a agarrar el poli señores vamos a ver, bobe, bobe, bobe sigue la bola, mira nomás que bárbaro sigue, vamos a ver el melío, melío, melío ay que bárbaro, saúl se quiso pasar de una señores, está traída la bola ay, ay, ay le están jugando a los panaderíos y al melío, vamos a ver amigos viene el saque, viene el panaderío sigue la bola, la agarró el bobe excelente combina de saúl vamos a ver, la pepe, no el panaderío vamos a ver, panaderío pori, vamos a ver viene la bola, bobe, bobe qué bárbaro panaderío, qué buena bola la va a tirar el güero sigue la bola, la agarró saúl vamos a ver, pori, sí, está un poquito lejos ay, 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 el bobe nada más la pasó vamos a ver, panaderío ya está acostumbrado ay, 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 ya está traída amigos, otro punto que se le va el bobe sí, saludos, paulo y sunza el hijo del profe, no, no vámonos pues vamos a venirnos para la pepe no, el pori, señores este pori anda levantando todo, eh vamos a ver, bobe sigue la bola, buen tope esta vez el saúl vamos a ver al pori así se tira, bobe vamos, vamos, vamos ay, cabrón me está sorprendiendo el pori, eh vamos a ver, viene el saque del saúl lo buscó fuerte le dio el panaderío viene el panaderío buen tope, señores del bobe la volvió a atentar el bobe pie quemada, no hay nada vamos a ver ya la agarró el pori viene la bola vamos a ver viene el bobe bobe, bobe, bobe panaderío qué bárbaro, amigos es un gato es un gato se plebe, hombre sigue la bola qué bárbaro, bobe qué buen levante viene el pori sí, lo buscó atrás la volvió a agarrar el panaderío viene el güero está libre está muy lejos qué bárbaro qué buena bola vamos a ver, saúl excelente combina bobe, bobe, bobe sigue la bola la volvió a atentar el panaderío viene la bola ay, ay, ay madre santa ya está traída la bola amigos qué bárbaro este panaderío amigos otro nivel vámonos ya llegaron las tortas, señores viene el saque del pana ya le dio el bobe vamos a ver, saúl excelente combina que irá la te penó él me lío qué bárbaro, amigos la tira él me lío pori, pori qué bárbaro sigue la bola vamos a ver, saúl bola muerta amigos ya la dio el vedor no se sabía si iba a caer bueno adentro o afuera no pudo hacer nada el vedor ahí, amigos bola muerta 6 a 2 arriba los panas viene bobe, bobe ya está teniendo no mames sigue la bola vamos a ver ya la agarró el saúl viene bobe, bobe, bobe no más no me digas no me digas que no se lo hubiera agarrar vamos a ver, amigos viene el saque de saúl aquí en buscó le dio me lío viene pana, pana, pana ya la agarró el saúl señores excelente bola vamos a ver pie de la raya ya la pepenó el me lío qué bárbaro vamos a ver panaderío madre santa ya, 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 ya vamos a ver viene el saque ya le dio el pori viene saúl excelente combina vamos a ver pana, no mames sigue la bola no, no la pasen hijos de la chingada sigue la bola vamos a ver viene bobe, bobe no mames sigue, ah, no, bueno sigue, facilita viene el pori sí vamos a ver bobe, bobe no, no me digas sigue la bola ya ha pasado vamos a ver saúl sí, buena comida lo dejaron libre no mames no mames pero un puro gallo patamal viene el me lío le dio el bobe vamos a ver bobe no me digas sigue la bola panaderío sí, buena combina vamos a ver me lío vaya, ya, ya sigue la bola vamos a ver bobe, bobe sigue, sigue vamos a ver quién la tira la tira sal me lío sigue la bola vaya, ya, ya está traída amigos viene, le dio el pana vamos a ver viene el pana buscó el claro dio Saúl fácil vamos a ver pori, sí buena combina bobe, bobe ya la agarró el pana viene la bola vamos a ver güero pana en tope señores sigue la bola vamos a ver viene el bobe parece que está muy pegada cabrón qué buena bola del bobe amigos y fue punto escrito, eh viene Saúl con el saque le dio el me lío sí pana ya la agarró Saúl vamos a ver viene el bobe está muy lejos panaderío fácil quién la tira la tira San Melío vamos a ver tiró tirito por el medio amigos saludos para Mikey de Sonora y su amigo Angelito también saludos vamos a ver pana 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 sigue qué buena bola el pori viene la bola vamos a ver bobe bobe ay 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 señores cuidado con los bitachis a 7 de la tarde sigue sigue quien la tira la tira el me lío vamos a ver ya la agarró señores el Saúl vamos a ver pori qué buena combina ay 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 viene señores el saque del bobe vamos a ver buscó al pana le dio el pana un poco mal pero se la compuso señores ah qué bárbaro bobe qué buena bola pásala solito nomás mi hijo ay 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 señores qué bárbaro qué buen claro